El esfuerzo, dedicación y entrega de la selección mexicana de voleibol varonil, una vez clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016, fueron valorados esta tarde por la Comisión Nacional del Deporte, organismo que le entregó un reconocimiento por ese pase histórico. Durante la ceremonia de reconocimiento efectuada en la CONADE, el director general del organismo, Alfredo Castillo, enfatizó la entrega y esfuerzo que tienen los jugadores para terminar con 48 años de ausencia en unos Juegos Olímpicos. Con la presencia de algunos de los integrantes del representativo nacional, Castillo Cervantes resaltó la disposición que existe, tanto de jugadores como de federativos, para lograr un resultado histórico en el voleibol mexicano y añadió que cuando se trabaja en equipo se obtienen resultados positivos. Puso como ejemplo que en deportes como taekwondo, clavados, tiro con arco, triatlón y esgrima, han figurado en el contexto mundial con buenos resultados porque existe un trabajo planificado para conseguir los objetivos y ahora se suma el voleibol mexicano, Notimex.